Oye, los ríos tumbados papá, el champi, J Díaz, Cuba en la casa papi, D.A. Johan, Casa Blanca Music Y vine a la merca, la traigo en aviones, amen en camiones y tengo miles bajo tierra, bajo tierra Tengo cien caletas enterradas, donde nadie puede llegar a pensar que sean encubiertas, del odio mi merca, eso es así Mi Dios me lo dio, y el que se entromete al libre de mano, sobre mi mando no existen humanos, solo Dios, no existe perdón Aquí en mi cabeza está todo pensado, lo que imagino lo guarda el pasado Tengo direcciones, conexiones, que guardo bajo mis pensamientos, en mis manos tengo a la milicia La guerrilla me la paso, cierren boca, se abran paso, de caer se va un plomazo Plomazo, plomazo, te mato, te mato Y eso es así, mi Dios me lo dio, y el que se entromete al libre de mano, sobre mi mano no existen humanos, solo Dios, no existe perdón Aquí en mi cabeza está todo pensado, lo que imagino lo guarda el pasado Movemos continente, tierra, sol y agua calientando en el Ferrari por toda la Florida Andamos con los billetes, pa' caber desde a cien, pa' que no jueguen con los otros Tenemos a todo el mundo bailando, nuestro tumbado que suena en todos los lugares Y eso es así Y eso es así Sonando en todos los continentes Y eso es así Y eso es así Corridos tumbados papá Te lo dijo el champi Y hay días en la casa Directamente a la Casa Blanca Music Produciendo a niveles internacionales Corridos tumbados papá Se fue Adiós Adiós